Bueno, es muy difícil poder reproducir esto básicamente, vamos a ver un fragmento de Música Total de 1984, tengo uno de 1985, pero preferí escoger este porque vemos a los principales conductores, creo que son los principales conductores de este programa Música Total, que esto se habrá emitido no sé por dónde, creo que era Canal 9 en el 83, 84 y luego se fue al 2. En el 85, 86 y el 87 si no me equivoco, luego pasó por Canal 13 pero ya en los 90, creía que esto es Canal 9, nada, vamos a ver el video y nada, es muy difícil poder reproducir esta parte porque es al final de un tape. Vamos a pasarte un video de Paul McCartney, un video que es del anterior Longplay, del anterior a Pipas de la Paz, que es Évano y Marfil, un muy buen video cantado con Stevie Wonder, no se debes acordar, y es un video que nosotros lo teníamos un poco olvidado debido a la cantidad de videos que recibimos todo el tiempo, pero en este mini recital que hemos preparado para hoy, vale la pena ponerlo, ¿no? Ah, ya lo conoces, por leer en pantalla. En pantalla y van a ver qué buena coreografía, qué bien hecho que está este tema por Paul McCartney. Bueno, acá arranca la Pipa de la Paz de Paul McCartney, y no mucho más, es durante un video de Michael Jackson, voy por el principio por si no se escuchó, porque es muy complicado porque este es un tape que dura 8 horas y al final de todo estaba esto perdido. Le voy a subir también los colores, aprovecho, lo vuelvo a repetir, lo repito porque vale la pena, diría. No sé qué toqué, no sé qué toqué, pero bueno. Ah, ya sé qué toqué, listo. Ahí estamos. Y ahora vamos a pasarte un video de Paul McCartney, un video que es del anterior Longplay, de anterior a Pipas de la Paz, que es Évano y Marfil, un muy buen video cantado con Stevie Wonder, no se debes acordar. Y es un video que nosotros lo teníamos un poco olvidado, debido a la cantidad de videos que recibimos todo el tiempo. Pero en este mini recital que hemos preparado para hoy, vale la pena ponerlo, ¿no? Ah, ya lo conoces, lo ponés en pantalla. En pantalla y van a ver qué buena coreografía, qué bien hecho que está este tema por Paul McCartney. Bueno, acá pasaban Pipa de la Paz. Espero que les haya gustado este fragmento de Música Total, emitido, creo que en 1982-84. Y nada, esto es el final del tape. Esto es Mena At Work, en el programa de Borocotó, Una Forma de Ser. Acá aparece luego, ¿cómo se llama? Silvio Soldan aparece. La tanda acá en la 9. Acá está lo de Música Total, que decía Música Envasada, Música Total. No puedo poner el video clip de Michael Jackson porque el Michael se despierta de la tumba y me hace reganar al toque. Me hace a casita. Así que nada, espero que les haya gustado este fragmento. Y nada, nos reencontramos la próxima. Que tengan excelente noche. Chau, chau. Chau.